Jornada de fuertes caídas en las bolsas europeas que se dejan algo más de un 1% también al IBEX 35 que ha perdido los 9.700 puntos y parece que va derecho al soporte que tiene en los 9.640 puntos. Están penalizando al IBEX 35 sobre todo los bancos. BVA pierde un 2,5% en una jornada de malas noticias desde Turquía. La lira turca ha marcado nuevos mínimos históricos en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Turquía. Estados Unidos baraja sanciones sobre dos ministros turcos debido a un arresto de un sacerdote estadounidense con el cual Estados Unidos no está en absoluto de acuerdo. Además las bolsas europeas están cayendo porque en el trasfondo de todo están esas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que se han recrudecido tras las últimas declaraciones de Donald Trump. El protagonista de la jornada por otro lado es el Banco de Inglaterra que acaba de anunciar que eleva los tipos de interés del 0,5% al 0,75%. Esta nueva subida de los tipos que llega después de la que se dio en noviembre de 2017 llega tarde porque se esperaba para principios de este año. Es una subida además criticada por algunos expertos que dicen que se produce en un momento que no es el más adecuado en medio de la incertidumbre generada por el Brexit y hoy es jornada también de presentación de resultados. hemos conocido las cuentas de Societet General de Barclays o de ING. A estas horas en Estados Unidos los futuros europeos están cayendo en torno a un 0,6%. Por cierto destacamos las subidas en Tesla que ayer publicó resultados y que en la preapertura se está revalorizando en torno a un 5%. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.